Playas, montañas, sitios arqueológicos, volcanes y mucho más. ¿Qué eliges? La Expo Vacaciones 2016 te ofrece diferentes tipos de destinos turísticos en la región centroamericana y el Caribe. Junto a nosotros podrás ver cómo se desarrolla la treciada exposición en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones. ¡Check it out! La treciada Expo Vacaciones El Salvador 2016 busca promover los diferentes destinos turísticos centroamericanos y del Caribe para contribuir de esta forma al desarrollo económico de los países de la región. Ya son 13 años de hacerlo consecutivamente. Expo Vacaciones ya tiene un nombre, un prestigio establecido a nivel de toda Centroamérica. Vale la pena el esfuerzo de exponer en Expo Vacaciones porque el trato directo que se hace con el cliente es un trato que es conveniente para ambas partes. Salvadoreños, extranjeros, expositores y más disfrutaron de la diversión que la decimatercera exposición ofreció a sus participantes. Nos encontramos en la Expo Vacación junto a Bellini Sigüenza, encargada de Vía Serena Resort. Nosotros como Hoteles Vía Serena siempre nos encanta participar en este evento porque tenemos la oportunidad de que cuando nos visitan algunas personas nos dicen ¡Ve, Vía Serena! Pero ahora tenemos una nueva sorpresa. Hoteles Vía Serena y Tour Operadora Años Dorados. Porque no solamente queremos que conozcan Hoteles Vía Serena, queremos que conozcan nuestro país impresionante. Y es por esa razón que nace la Tour Operadora Años Dorados. Represento a Turbús El Salvador, operador de turismo que estamos aquí para hacer turismo en El Salvador y otros países. Para agosto tenemos paquetes para Roatán, paquetes para el Golfo de Fonseca, la Ruta Fresca que es en San Ignacio y Chalatenango, Bahía de Iquilisco, un destino natural, la Ruta de las Flores y siempre para relajarse, termales de Santa Teresa y de Alicante, siempre en parte de la Ruta de las Flores. Nosotros somos de Guatemala y pues estamos acá para darles una cordial invitación a todos nuestros hermanos salvadoreños para que visiten Guatemala, el mundo del mundo maya, el país del mundo maya, pues ahí estamos nosotros dispuestas a consentirles el doble en nuestro resort y parque acuático Valladolid. En la Expo Vacaciones también pudimos encontrar y conocer las rutas turísticas que nos ofrecen puenting, buceo, pesca y mucho más. Cuéntanos un poco acerca de este proyecto. Bueno, Tour 503 nace como para ofrecer actividades dentro de El Salvador, por ejemplo una de las actividades que tenemos es el buceo, tenemos dos cráteres activos en el país que se pueden bucear durante todo el año. Y como parte de las tradiciones de nuestro país, no podía faltar el chaparro, considerado por sus elaboradores como la bebida típica salvadoreña, la cual enamoró el paladar de los asistentes al evento. Cuéntanos un poco acerca de este producto. Bueno, el chaparro es el licor de origen de El Salvador, es un licor sumamente versátil, sumamente amigable. Y uno de los destinos turísticos que no debes dejar de visitar es Hotel Ramada Belice City Princess. Aquí podrás escoger tu entretenimiento favorito dentro de una amplia gama de opciones, y además disfrutarás de una atención personalizada y profesional que te harán sentir como en casa. Cuéntanos un poco a quienes representan. Pues yo represento al Hotel Ramada Belice Princess, soy una tour operadora aquí de El Salvador, Andrea Astur, y pues yo los invito a que vayan a conocer este hermoso país, agua color turquesa, y está la famosa isla San Pedro que Madonna le canta, la isla bonita. Dígame, ¿ya eligió algún lugar al que va a ir de vacaciones? Ahorita voy para Belice. ¿Para Belice? Centroamérica y el Caribe te están esperando. Bricel Guerra, periodista de TV Home News, para La Caravana de la Bahía, transmitida por Canal 48 de Telemundo San Francisco. Un saludo para La Caravana. Saludo a La Caravana. Un saludo para La Caravana.